¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Son vecinos aquí? ¿Cómo se llama la colonia? María Cecilia. María Cecilia. Me da mucho gusto. Hola hermosa, ¿cómo estás? Peña Nieto, te quiero. ¿Quién lo hizo? Peña. ¿Tú lo hiciste? Gracias, mi amor. Gracias, mi amiga. Me también. ¿Cómo crees? ¿Segura? Bueno, postre, gracias. ¿Listo? ¿Quién es esta? Aquí, aquí. Gracias. En una, dos, tres, salen. Gracias. El rostro amable. A ustedes lo que sean todos los rostros amables aquí. ¿Cuántos médicos hay aquí? Son 10 matutinos, 10 despertinos. Son 20 médicos, 2 pocos. ¿Y cuántas enfermeras? Son 10 enfermeras, 5 matutinas, 5... Gracias. Gracias. La plantilla, de todos los rostros, 100 personas. Trabajo social. De nada, 30 muestras. A ver, 98.5 de abastecimiento y de sufrimiento de medicina. Es de acá, recién. Gracias. Gracias, sí. Gracias, sí. Muchas gracias, señor. Por la inauguración de esta unidad médico familiar, la primera de 40 que vamos a hacer de aquí, se ha concluido en la administración. 12 hospitales de especialidad que también se van a construir. Y gracias por ser parte de todo este equipo. Gracias. Gracias. Y no logros personales. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina